hola amigos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy les vamos a mostrar cómo hacerle el servicio a un boiler solar paso por paso para que lo hagan ustedes mismos acompáñenos bueno lo primero que tenemos que hacer es cerrar la llave de paso para evitar que se desperdicie el agua igual del boiler tenemos que cerrar el paso del agua y en la zona del medio tenemos esta esposa dar vuelta para empezar a drenarlo este es un tapón hay que quitarlo y ahora con nuestras manos empezamos a girar hasta que empieza a salir el agua debemos de esperar a que salga todo el agua para que se vacíe el tanque y poder comenzar a quitar los tubos bueno ahora lo que está drenando el agua le vamos a retirar con nuestras manos estos que son unos cubre polvos vamos a retirar todos o arrimarlos por lo menos para atrás como pueden ver este se mueve pero por ejemplo este no se mueve es porque tiene este sarro ahí entonces lo que vamos a utilizar es un poco de pueden echarle ustedes jabón en este caso le vamos a echar nosotros w 40 también para que afloje nada más vamos a echar un poco a manera de que vaya aflojando y vamos retirando todo llevamos echando para que todos los los este los tubos queden flojos y vayamos y retirando uno por uno bueno lo que se termina de drenar le vamos a ir poniendo jabón también para que vaya resbalando el momento de sacarlos ahora les voy a enseñar algo de este lado como pueden ver tenemos estas bases estas bases tienen una cuerda aquí es para sujetar solamente en el tubo como pueden ver eso lo que vamos a hacer en estas es girarlo hasta sacarlo pero en este caso por ejemplo en este solo lo vamos a levantar un poco vean aquí este nada más es como un capuchón ya vieron entonces en este lo que vamos a hacer es girarlo hacia atrás poco a poco poco a poco hasta sacarlo y ahí ya tenemos afuera un tubo lo que vamos a hacer es voltearlo y ahorita le vamos a tallar por dentro para sacar todo el sarro a este no le vayan a quitar el plástico este para poderlo recargar en el piso no se les vaya a caer entonces con el segundo vamos a empezar a girar hacia arriba primero ya que lo retiramos ya que lo retiramos vean podemos retirar estos hacia acá ahora si lo jalamos hacia hacia atrás lo vamos tirando poco a poco poco a poco y ahí salió el segundo ¡Gracias! Bueno, ahora en la parte del tanque vamos a tener que desinstalarlo también. En mi caso pusieron esta tubería. Se quita de aquí abajo para desunir este. Y ya queda libre aquí el tanque. Igual en esta. Vamos a quitar esta. Para que quede ya libre. Ahora para quitarlo. Para quitarlo de su base. En mi caso es un dado 14 o una llave 14. Vean tiene dos tornillos. Uno aquí. No sé si se alcanza a ver. Esta hay que aflojarla. Es una tuerquita. Vean. Y del otro lado tenemos igual una tuerquita. Ya que lo quitamos. Ya este. Aquí podemos ya levantar como pueden ver. El tanque de los dos lados. Vamos a quitar también este. Ahorita lo voy a quitar. Este es el del escape. También hay que quitarlo. Para poderlo voltear. Y quitarle todo el sarro que también tenemos aquí adentro. Y. 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 Ya terminamos con la limpieza del tanque. Aquí empezamos a montar. Como pueden ver también le quitamos las tuberías que van a la conexión del agua. Ahorita se las vamos a montar. Vamos a comenzar con instalar la tubería del escape y de ahí lo demás. Vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 por fuera los tubos con un cepillito con agua y jabón para quitarle todo el polvo que tenga así le vamos a hacer a todos bueno para el interior vamos a amarrar un estropajo a la punta de un palo vamos a colocar jabón bueno como pueden ver en este no salió tanto sarro porque cada año le hacemos su servicio entonces pues está prácticamente limpio pero le vamos dando y le vamos tallando poco a poco todo hasta adentro de manera de que el sarro también se despegue igual si quieren utilizar un quitasarro de estos de los de que venden en las tiendas de limpieza se lo pueden si es que tiene muchos arroz o tubos se lo pueden poner para que quede más limpio le vamos echando jabón igual si quieren ya una vez que lo enjuagaron lo pueden ir metiendo vamos a quitarle la base esta y la vamos a ir poniendo esto es como 10 la presión colocan un poco de jabón en el tubo y le vamos metiendo y le van poniendo bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy como pueden ver ya le quedó nuestro boiler montado lavamos tubo por tubo y por dentro igual lo lavamos ya lo le pusimos los cubre polvos ya lo montamos igual ya le pusimos sus bases ya quedó todo instalado de hecho en este momento ya le abrí a la llave del paso ya está llenando tal vez no se oye porque pues es interno pero ya se está llenando para que vuelva a funcionar bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya servido no olviden suscribirse déjenos sus comentarios píquenle a la campanita para más ideas alternativas adiós e 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